la clase y luego vamos a reforzar el contenido que hemos aprendido a lo largo de esta semana con el ponema C y el ponema F. Entonces, les vamos a solicitar la siguiente hojita de trabajo, ¿sí? Les voy a proceder a compartir la pantalla y esta es la hojita de trabajo que vamos a necesitar en este momento. Búsquela, por favor, ¿sí? Búsquela, búsquela, porque vamos a recortar y vamos a ir escribiendo el significado de cada una de esas palabritas, ¿sí? Vamos a ir escribiendo qué significa cada una de estas palabritas. Muy bien, Azucena ya la encontró, Joaquín también, ¿quién más, quién más? Ya la encontró, ya la encontró, ya la encontró, ya la encontró, ya la encontró. Vamos, Ian, vamos, búsquela, Ian, vamos, vamos, vamos. Muy bien, ¿quién más la tiene? Bien, Diana, bien, Bruce, ya la tiene, Hícaru también ya la tiene, Michael Isaac, Suri, ¿quién más la tiene? Mindy, vamos, Mindy, Brianna también ya la tiene. ¿Quién más la tiene? Shirley también, Damaris igual, ok, excelente, muy bien. Vamos, Scarlett, búsquele, 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 vamos, búsquele la hojita, búsquele, búsquele, muy bien, Edward ya la trajo. Muy bien, Brianna ya la encontró, Shirley también ya la tiene. Vamos, Sebastián, búsquela. Muy bien, eso, Scarlett también ya la tiene. Súper rápida, Scarlett también. Muy bien, entonces, la primera indicación que vamos a trabajar en esta hojita es que vamos a decorarlas. Todos los objetos que están aquí, todas, mire, escuche primero, sólo vamos a pintarlas, no vamos a escribir nada más en esta hojita, ¿sí? Entonces, tenemos cinco minutos para que usted pinte bien bonito todos los objetos que podemos encontrar en esta hojita. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Son diez objetos que los vamos a pintar de los colores que a usted le gusten, le agraden y le fascinen a la cuenta de uno, dos y tres. Comienza a correr los cinco minutitos para que usted pinte bien bonito los objetos que tiene en esta hojita, eso, de los colores que usted guste y desee, porque en gustos y sabores no mandan los doctores. Edward, al final de la clase le cedemos la palabra, ¿sí? Eso, vamos ahí, píntele de todos los colores que usted desee. La siguiente indicación, ponga mucha atención. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir recortando cada uno de estos objetos, los vamos a recortar, lo vamos a pegar en el cuaderno de lengua y literatura y debajo le pego el gráfico en el cuaderno de lengua y literatura, ¿sí? Imagínese que aquí está el cuaderno de lengua y literatura y debajo voy a escribir la palabra que corresponda al objeto en cursiva. Por ejemplo, si yo recorto el fantasma, abajito voy a escribir la palabra fantasma en cursiva, en el cuaderno de lengua y literatura, en el cuaderno de lengua y literatura, lo vamos a pegar, ¿sí? Vuelvo a repetir, recortamos y pegamos cada objeto en el cuaderno de lengua y literatura y en la parte de abajito del gráfico, vamos a escribir la palabra del objeto en cursiva, en cursiva, para que usted siga practicando el rasgo de las Fs, ¿sí? De la F. Dígame, Zairi, y luego Eric. Sí, eso era antes, pero ya que está, ya que me dio la palabra, era, le digo, que yo aún no pintaba nada, yo, yo estaba pintando, yo ya pinté ahí, y ya dos cosas nomás. Sí, pero vamos, Zairi, que ahorita los amiguitos ya terminaron de pintar, vamos, Zairi, iguales, usted también puede igualarles a los amiguitos y pintar súper rápido, vamos, dígame Eric y luego Nico. Dígame Eric, actívele, actívele, ¿tiene? Active el micrófono porque no le puedo leer los labios, todavía no tengo esa habilidad de leer la mente. Active el micrófono, Eric, actívelo, ahí. Cuaderno de lengua y literatura, ¿sí? En el cuaderno de lengua y literatura, por favor, Eric, ¿ya? Muy bien, dígame Eric, perdón, Nicolás y luego Bruce. ¿En qué cuaderno pedo su hojita? Lo mismo que le acabo de decir a su amiguito en el cuaderno de lengua y literatura, cuaderno de lengua y literatura, dígame Bruce. Perfecto, en el cuaderno de lengua y literatura, Bruce, cuadernito de lengua y literatura. Eso, que quede bien bonito. Glorear todos los gráficos que están en esta hojita. Luego, voy a recortar cada uno de estos gráficos y le voy a pegar en el cuaderno de lengua y literatura. Y en la parte de abajito, voy a escribir el nombre de ese gráfico en cursiva, ¿sí? Lo escribe en cursiva, como fantasma. Recorte el gráfico, lo pegue en el cuadernito de lengua y escribe en cursiva la palabra fantasma, ¿sí? Ya, Monse. Dígame, Zairi, y luego Joaquín. Teacher, mire. Ya voy, Monse, ya le sé, ya, listo, guárdale el peluchito, Joaquín, eh, perdón, Zairi, guárdale el peluchito y vamos a escribirlo, ¿ya? Un segundito, Joaquín, dígame, Monse. ¿Solo fantasma? No, todos los otros objetos. También le recorta y le pega y escribe el nombre en cursiva, ¿sí? El fantasma es solo el ejemplo, ¿sí? Dígame, Joaquín. Trofe, ¿qué es este gráfico? No recuerdo cómo se llamó. No alcanzo a verle porque no está en la cámara. Un poquito más. Ahí. Es una estupa. Es una estupa. Estupa. Ajá, estupa. Brianna, ¿se siente bien? ¿Sí? ¿No? ¿Quiere ir a tomar un poquito de agua? Vaya a tomar un poquito de agua. Corre. Eso, ¿ya? Ya mismo nos vamos al receso. Dígame, Monse. Buenas tardes, teacher. La verdad es que se nos acaba de dañar el audio en la anterior computadora y quería saber qué es lo que hicieron o qué toca hacer antes de que... Les vuelvo a repetir, ¿ya? No hay ningún problema antes de irnos al receso. Monse, vamos a pintar todos los 10 gráficos que estamos aquí del color que usted guste y desea. ¿Ya? Los va a pintar. Luego, vamos a recortar los gráficos y los vamos a pegar en el cuaderno de lengua y literatura. Y en la parte de abajito, vamos a escribir el nombre de ese objeto en cursiva. Como lo hemos escrito aquí, por ejemplo, fantasma, lo hemos escrito en cursiva, ¿sí? Lo mismo le van a hacer ustedes abajito del gráfico cuando le peguen en el cuadernito de lengua. ¿Sí, Monse? Ya, muy bien. Dígame, Dylan, y luego voy con Nico. Tícher, revíseme. Ya, Dylan, no se preocupe. Ya les voy a revisar porque tienen que tomarle la fotito y subirlo a la plataforma, ¿sí? Ya les voy a revisar en la plataforma. Dígame, Nico. Tícher, ¿qué es esto? ¿Es un... el que está debajo de la fiesta? Sí. Ya, es un pilete. El que está debajo de la fiesta es un pilete, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos vamos a ir al receso y después a la vuelta de receso. Seguimos. Les voy a dar cinco minutitos más para que termine usted de escribir los gra... el nombre de los gráficos y continuamos con matemáticas, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir ahorita a nuestro pequeño receso y ya regresamos en unos minutitos más. Llegaro, vamos a ir ahorita a nuestro pequeño receso.